Por la ablanda arena clave el mar Su pequeña huella no vuelve más Y un sendero solo de penas y silencio Llegó hasta la luna Un sendero solo de penas mudas llegó Hasta la luna Sabe Dios que angustia te acompaña Que dolores verdes cayó tu luz Para recostarte agullada en el canto de las amapulas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar Te vas alfonsina con tu soledad Que problemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y santo Te requiebra el alma Y te está llevando Llegó y te llevas Hacia el día como en los sueños Dormida alfonsina Vestida de mar Cinco sirenitas te llevas Por caminos de alfonsina Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos Y nos harán Una ronda a tu mar Y los habitantes del agua Van a jugar Pronto a tu mar Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma nodriza en paz Y si llama a él No le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él No le digas Nunca que estoy Ni que me he ido Te vas alfonsina Con tu soledad Que problemas nuevos Fuiste a buscar Una voz antigua De viento y de santo Te requiebra el alma Y te está llevando Y te quedas Hacia el día Como en sueños Dormida alfonsina Vestida de mar Enseñ scala Cuando salas Dormida alfonsina No識